Este es el balneario de Sambaquí en Florianópolis, un lugar mágico, un lugar que tiene un encanto totalmente diferente a los otros lugares de la isla. Miren la belleza del cielo, miren la belleza de las nubes, el mar, es una delicia, es un encanto. Es precioso Sambaquí, es un lugar realmente de sueño. Esta playa no es tan buena para bañarse, pero es un lugar tranquilo, aquí cultivan ostras, uno come las ostras más ricas de la isla aquí en Sambaquí. Así es que eso, queridos amigos, estoy presentando un lugar muy lindo, un lugar muy mágico en esta isla de Florianópolis, con toda su infraestructura turística, restaurantes y todo el cuento, que es muy bonito aquí en esta, en este barrio.